La presión de sus familiares para que ella tuviera hijos le duró muchos años a Joelina Betances. Oh, ¿por qué no tienes el niño ahora? Ahora que están jóvenes. Ella esperó 10 años con su pareja antes de su primer embarazo. ¿Crees que vas a tener más? No, definitivamente, no es bien difícil. No se le puede dar todo lo que uno quisiera. Anteriormente estaba la economía mucho mejor, ahora está más difícil. La gran mayoría de estadounidenses piensa como esta pareja. Esperan más tiempo y tienen menos hijos, de acuerdo con el informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los nacimientos disminuyeron el año pasado entre todos los grupos raciales, con pequeñas disminuciones para latinos, blancos, negros y asiáticos. 3.788.235 alumbramientos en todo el país en 2018. Es el cuarto año consecutivo que el número de nacimientos disminuye y el total más bajo desde 1986. El índice de embarazos adolescentes bajó un 7%, al igual que en edades entre 20 y 34 años, también con 4% menos. Principalmente pacientes jóvenes por debajo de los 25 años que vienen a buscar su anticonceptivo, porque realmente ellos quieren seguir estudiando. Pero mujeres entre 40 y 42 tuvieron 2% más embarazos, lo que de acuerdo con este médico de familia, tiene consecuencias en el feto. Hay un aumento de los embarazos a pretérmino, que es aquel embarazo por debajo de las 37 semanas. Está ocurriendo mucho y también lo que se llama el bajo peso al nacer. Las cifras apuntan a que las mujeres latinas van menos al médico en el primer trimestre, lo que hace que corran aún más riesgos. De continuar con esta tendencia, la fuerza laboral del país podría sufrir grandes consecuencias en el futuro. Aunque expertos dicen que el gobierno puede hacer más para fomentar la maternidad, implementando licencias de paternidad o subsidios para el cuidado de menores. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias por ver el video.